Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Mi nombre es Elani Paniagua y bueno, hoy vengo a compartirte algo bastante importante y bueno, que mucha gente no conoce, es acerca de los transgénicos. ¿Qué son los transgénicos? Vamos a decir primeramente, los transgénicos son un organismo que es modificado genéticamente, lo conocemos, lo pueden encontrar en las etiquetas como GMO, organismo genéticamente modificado y bueno, tiene diferentes términos, pero básicamente es un organismo que se modifica en un laboratorio y se juega con él genéticamente. Vamos a suponer que yo tengo una manzana y a esa manzana yo le inserto un gen de un maíz o yo le inserto un gen de un animal o le inserto un gen de un humano, bueno, le puedo insertar genes de lo que yo quiera. Se juega y se manipula todos estos alimentos en el laboratorio. Ahora, ¿qué riesgos tienen estos para la salud? La mayoría de los alimentos que tenemos actualmente, hay muchísimos como la soya, que ya se han alterado en el laboratorio y ahora son transgénicos. Entonces, estos transgénicos, si nosotros los consumimos, tienen diferentes alteraciones en nuestro organismo. Al momento de nosotros consumir un transgénico, se altera también nuestro código genético. Entonces, ¿por qué se crean estos transgénicos? Se crean porque, bueno, se quiere crear una mayor resistencia a las bacterias y a diferentes cosas del ambiente para crear un material nuevo, una manzana totalmente nueva, diferente a la que era cuando era natural. Y, bueno, esta nueva creación se vuelve dañina para nuestra salud. Puede crear alergias, pueden salir nuevas alergias, puede a largo plazo salir nuevas enfermedades como el cáncer. Puede también afectar la fertilidad de nuestros cuerpos, es decir, puede ser que ya no puedas tener hijos en un futuro. Y, bueno, obviamente esto genera diferentes trastornos, también te puede llevar a la obesidad y, bueno, problemas hormonales y demás. Entonces, estos organismos genéticamente modificados no son buenos para nuestra salud y yo te sugiero que cuando vayas a tu supermercado de preferencia o consumas algún producto, verifiques que este no es transgénico y que, bueno, viene de una fuente orgánica y natural. Es lo mejor para nuestra salud y, bueno, yo te recomiendo que te fijes y verifiques que la fuente sea natural. Te veo yo en la siguiente cápsula. Recuerda que estás en Macronews y Macronews TV y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!